Estaba muy deprimido, estresado y muy triste. Que se regrese a su país, critican a Chinguamiga por no pagar impuestos. Tengo mucho miedo de regresar a Corea. Ella lo que quería era escapar de la asfixiante vida estudiantil que tenía ahí mismo en Corea. En esa época no tuve vida. Estaba muy difícil en esta época. Su ha relatado que su infancia y adolescencia en Corea fueron bastante complicados debido a los exigentes estándares de belleza que existen en la sociedad coreana. Aquí se me siento muy 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 feo. Si eres tan fea, a él no tiene que estudiar. Es mucha presión, ¿no? Como que tenía esta crisis, estaba mal. ¿Te hicieron algo feo? Sí, me hicieron bullying muy feo. Los hombres apostaron quién va a dormir con ella primero. Y me paré la cara como me dio un parálisis por estrés de esto. Oye, ahora me imagino que bueno, económicamente estás mejor que nunca. Muy feliz, pero muy feliz. Me atrevería a decir que Chinguamiga actualmente es una de las influencers más queridas en las redes sociales. En Corea, como ya saben, para estar guapa tenemos que estar extremamente delgada. Corea, culturalmente, se exige que las mujeres sean muy delgadas y eso ha hecho que se sienta mal físicamente. Que a lo largo de su vida la llevaron a sentirse una persona poco atractiva y con sobrepeso. ¿Sabes qué? Me tardé un año para poder quitar el filtro de la cámara. Que para enfrentar como me parezco. Además, resaltó lo difícil que es estudiar en Corea debido a los malos tratos de los maestros y a la competencia constante a las que son sometidos los alumnos. Sí, normalmente como tiene una ruta que tenemos que seguir y esto es lo que dicen la sociedad, la televisión, los maestros. El ambiente laboral es bastante duro ya que constantemente son evaluados por su productividad y sometidos a largas jornadas de trabajo. El doctor me dijo que burnout, burnout es como que tú usaste tú, tu energía, pero ya no tienes nada. O sea, tu cuerpo es vacío. Ella lo que quería era escapar de la asfixiante vida estudiantil que tenía ahí mismo en Corea. Antes de venir a México, yo estaba muy, muy enferma por un año. Y en últimos momentos no pude caminar, o sea, ya no pude levantarme y tenía que estar en la cama todo el tiempo. Y es en esta misma etapa donde sufre su primer síndrome de burnout. ¿Cuánto tiempo sucede en el hospital? En un año. Y es que ella siempre ha dejado ver en sus videos por medio de las emociones que sí le afectó muchísimo, ¿no? Es sin duda una de las etapas más duras en su vida hasta ahora. Tengo mucho miedo de regresar a Corea. Y me paré la, este cara, como me dio un parálisis por estrés de esto. Siempre pedí esto, que quiero morir o quiero descansar, aunque sea es por un accidente. No, ya no pudimos apagar el hospital. Es que no te da el seguro. Este, por eso endeudamos, pero mucho. Ahí mi papá me compró boleto de ir a México. Me dijo, Jesús, creo que tú tienes que salir de aquí. Y es que desde que llegó a México su vida cambió por completo. Y llegó al país con empleo estable y seguro como traductora. Muchos influencers comenzaron a ganar más relevancia. Y una que saltó a la fama es la coreana Chinguamiga. Hay personas que la apoyan ya que consideran que Chinguamiga es un gran exponente, no solamente para mostrar la cultura mexicana, sino también habla acerca de la hospitalidad de las personas. Pero recientemente han asegurado que la tiktoker no paga impuestos. La influencer coreana Chinguamiga fue acusada de no pagar impuestos, de fomentar la gentrificación y algunos usuarios hasta pidieron que se le saque del país. Pero estás ganando mucha lana. No crea tanto tampoco, eh, la verdad. ¡Tamoco, oye! Sí, no crea tampoco esto. La influencer invita a otras personas a vivir en México tal y como lo hace ella. Cuando yo estaba solita, no saben, no saben. Ahí me hubiera agarrado, pero ahorita ya tengo un equipo que me ayuda. Hice un gestic y yo pensaba que tal vez yo voy a poder hacer actriz. Chinguamiga, para hacer alguna colaboración con una marca, cobra en dólares en lugar de pesos. Oye, ahora me imagino que, bueno, económicamente estás mejor que nunca. Sí, 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 mejor que nunca. ¿Te sientes cómoda, tranquila, feliz, estás disfrutando de tu dinero? Ahorita estoy aprendiendo muy fuerte porque tampoco eso sabía muy bien que al principio cómo funcionan estas cosas, ¿no? Cuánto es o cómo tiene que manejar. ¿Y ahí has estado feliz? Muy feliz, pero muy feliz. Gracias. Muchas gracias. Gracias.